¡Aplausos! 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 ¡Y recorrí la verga! Desde su puerta a casa Y fueron cinco pavolas Las que alumbraron vivía Y en una cárcel de ojo Toda la obra fue perdida Porque la paz, mi amor, si no se va a ser la patria Y de todo el grande año de la vida, si no se va a ser la paz, mi amor Porque aquí la relación, mi chiquita la luz, mi chiquita la luz, mi cuerpo en la vida Y en la sierra, mi amor, si no se va a ser la paz, mi amor, si no se va a ser la paz Mi amor, si no se va a ser la paz, mi amor, si no se va a ser la paz